Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos defendí a un Dios tan bueno. Quiero contestar y cumplir la penitencia. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío por tu infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas. Y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mi corazón en amarte eternamente se ofende. Madre mía de Guadalupe por tus cuatro prisiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Bendita eres entre todos los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. люca, Señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. ruega, Señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Mi corazón en amarte eternamente. Y mi lengua de alabarte, Madre mía, de Guadalajara. Madre mía, de Guadalajara, por los cuatro padres de Dios. Humildemente te pido remedio en nuestras necesidades y adicciones. En nuestras necesidades de aguas calientes. Desde el cielo, hermosa mañana. Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al Tepeyá La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo al Tepeyá Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, haga en la tierra como en el cielo Donos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, ni líbranos de todo mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de la mujer y bendito es el fruto de la mujer Santa María, Madre de Dios, roga el Señor por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de la mujer y bendito es el fruto de la mujer Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, roga el Señor por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito es el fruto de la mujer y bendito es el fruto de la mujer Santa María, Madre de Dios, roga el Señor a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga el Señor a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga el Señor a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga el Señor a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga el Señor a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga, Señor, a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, roga, Señor, a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en un principio, era siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, roga, Señor, a por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y mi lengua no lo parte, Madre mía, le voy a dar un. Madre mía, le voy a dar un, por sus patrocinaciones. Humildemente te pido que remédios de nuestras necesidades y aflicciones. Dale, Señor, el descanso eterno. Pa' cantar, chaval. Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego, y acercose el río en la canción y acercose el hueco, 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 acercose el hueco. Ay Dios, soccer, me estás reprochando a todos. Ahora yo, ¿verdad? Dios te... Padre nuestro que estás en el cielo, santo y estado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A los de tu ser nuestro Padre cada día perdona nuestras subvencias como también nosotros que ordenamos a los que nos ofrecemos. Nosotros no nos dejes caer en tentación de que íbamos del mal a la vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ven a nosotros los pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ven a nosotros los pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ven a nosotros los pecados. Ahora y es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ven a nosotros los pecados. Ahora y es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ven a nosotros los pecados. Ahora y es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ven a nosotros los pecados. Ahora y es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Anda María, Madre de Dios, ven a nosotros los pecados. Ahora y es la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo, yo les quiero y los salve. Ahora y es la hora de los pecados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mi corazón en amarte eternamente, Dios te salve. Dios te salve María, Madre mía de Guadalupe. Madre mía de Guadalupe, perfecto de tu aparición. Amén, humildemente te pido que lo mides de nuestras necesidades y aflicciones. Amén, humildemente te pido que lo mides de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén, humildemente te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén, humildemente te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén, humildemente te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. y dios de salva maría y en el aire de gracia el señor es cantido bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y en el aire de Dios nosotros pecadores y en el aire de nuestra muerte Dios te salva maría y en el aire de gracia el señor es cantido bendita eres entre todas las mujeres y en el aire de gracia el señor es cantido bendita eres entre todas las mujeres y en el aire de gracia el señor es cantido y en el aire de gracia el señor es cantido bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús y en el aire de gracia el señor es cantido Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Mi corazón en amarte eternamente Madre mía de Guadalupe Por tus cuatro apariciones Quintamente te pido recibir nuestras necesidades y adicciones Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, la Guadalupana Va a cualquier pelle Oh Soberano Santuario, Soberario del Verbo Eterno Libra Virgen del Infierno a los que rezamos tu Santo Rosario En periclis poderosa de los mortales consuelos Abro el fin del cielo con una muerte dichosa y danos cruza de armas pues tú eres tan poderosa Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Abro el fin del cielo con una muerte dichosa y danos cruza de armas Amén Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Abro el fin del cielo con una muerte dichosa y danos cruza de armas Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita eres el fruto de tu vientre Jesús Santa María, madre de Dios, rara la señora por nosotros los pecadores Amén Dios te salve María Santísima, te, flotrón y sabrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida en gracia y en la culpa original Amén Dios te salve Reina y madre de misericordia Vida a tu hola y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los descerrados hijos de Eva A ti tus tiranos y vengas llorando en este valle de lágrimas Y después, Señor, el Bogotá nuestro, vuélvanos a otro peso en sus ojos misericordiosos, y después de este encierro, muéstranos a Jesús, brotó el piso de su vientre, oh clemente, oh piedosa, oh dulce Virgen María, roda por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por esto, mis queridos santos, lo que hemos hecho recuerdo, le pedimos a María, lo que respetamos el aumento, la explotación de la iglesia, al pacto y para cierto, de la noción mexicana, de unión y feliz gobierno, que el que el sentir con nosotros a Dios y el heredero de su hierro, ellos y los pecadores, tengan mucho arrepentimiento, que los cautivos cristianos, sean libres del cautiverio, feliz puerto navegante y la salud de los donjeros, que en el territorio logren las ánimas requeridas. Amén. 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 esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, y en una palabra todos en ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guarda mi deseo, no me conozcas tuya, amén. Doce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me protege tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y hazle la vida al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Ahora voy a rezar la oración.